El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Dice este tigre que escribe en Reddit Oye como se llame ese su Reddit Stupid whore Me gusta, lo voy a decir Estoy enamorado de mi pana del gimnasio Yo, un hombre de 22, me enamoré de un pana De mi pana, de mi amigo Del gimnasio, de estos partners del gimnasio Un hombre de 24 El problema es que pensé que era heterosexual Ajá Esto comenzó Hace unos meses Coincidencia con alguna Alguna vaina Algunas historias personales No es culpa mía, tú estabas seleccionado Desde hace 4 días, me lo mandó Megaterion Que mandó la mujer al gimnasio para marcar su territorio Miren que Todo esto comenzó hace unos meses Noté que este tipo en mi gimnasio Y supe que algo estaba Mal de inmediato, estaba como nervioso De mirarlo, pero decidí deshacerme De ese nerviosismo y simplemente hablar con él De hecho, era muy agradable y divertido Y rápidamente nos hicimos amigos Luego, unas dos semanas después Mi novia rompió conmigo Le dije Le dije eso Y tuvimos una conversación sincera En la que casualmente salió del closet como gay con ella Pero esa incomodidad inicial que sentí cuando lo vi por primera vez No desapareció Y rápidamente comencé a reconstruir que era el mismo sentimiento que tengo cuando miro una chica realmente bonita Dice el pana A lo largo de los meses ha sido cada vez más difícil estar cerca de él Porque es tan hermoso Ay, Dios mío Cada vez que me voy a dormir Me lo imagino ahí acurrucado junto a mí Solo quiero enviarle mensajes de texto todo el tiempo Y solo quiero besarlo tanto Supongo que yo saliendo del armario como bisexual Conocí a un chico hermoso en el gimnasio Y nos hicimos mejores amigos Me encanta su personalidad Me hace reír sin parar Y él está loco Quiero invitarlo a salir Y él pregunta ¿Está mal? Él actualiza Ha hecho dos actualizaciones El tigre Y dice que El pana dice que está jodidamente llorando en su carro Dijo que Que lo acompañó a su auto Y le dijo Que la forma que no podía hablar Que estaba tan nervioso Pero básicamente dijo que pensaba Que me gustaba Que yo Que me gustaba O sea que el pana le gustaba a él Solo puedo atraparte respetuosamente Mirándote las nalgas Tantas veces Antes de que sea un poco Un poco de suspenso Dice Y él le dijo que era bisexual Y que Ellos van a salir Pero como hermano Como pana Y que se veía nervioso Y lindo Cuando él le dijo Que tenía la sonrisa Más bella del mundo Dos pajarazos Adriana No Y no te digo la palabra Porque estamos en la radio Como dos pajarazos Pero uno lo diga así Dos pajarazos Vamos a seguir leyendo Y para la gente que dice Sigue diciendo Ok Está diciendo ya Dice De él En esa actualización Pues Él Él ya Va a salir ahora Esta semana Con el tío Como amigo Amigos Sí como amigos Está bien Como amistad Bro Eso da Eso da Brocismo Que van a salir Habla de Ignacio Me escriben aquí Que por eso Él le da solo Alguien En el gimnasio Que eso está lleno de pájaros Ay señor Eso no es verdad Queremos conocer Las historias De panas Que se han enamorado De panas En el gimnasio Los entrenadores Son pájaros Pero Porque van Mucha mujer El entrenador Es un macho Muchas mujeres Están rodeados De muchas mujeres Y eso termina Tú sabes que Esa es una de las discusiones Más Sin fin De De la historia Porque es que No sé Complicado ¿El qué? La discusión De lo que dice Peter De los entrenadores Porque Lo que lo complica Es que Donde tú calculas Tal vez que la cosa De una manera Resulta ser de otra Lo que pasa Peter Porque hay muchos estereotipos Mira Exacto O sea tú dirás Que eso es su trabajo Que se la pasa Mientras mujeres Pero como tú lo dices Es su trabajo Tiene muchísimos ginecólogos Que no son pájaros Histórias de amor En el gimnasio Ginecólogos Como esta Este pana Empezó a ir al gimnasio Y se enamoró De este tigre Y ya Y ahí está Él dejó su novia Le confesó Que le atraían Los hombres también Y ahora El pana Se ha ¿Cómo se dice? Se ha desenclosetado Como bisexual Dios mía Que es la etapa Previa A decir Soy maricón Así mismo Ya está En el borde Sí 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 5-3-1-96-50 Dale Las historias que uno se encuentra En ready Son para uno agarrar Sí En ready Ya está En ready Muchachos Y dura hasta 3 horas Leyendo baile Buenos días Buenos días Buenos días Bueno En mi opinión Personal No puede decir que yo me enamoré Sino que alguien Se afectó de mí Y eso Y yo como que Decidimos salir En un momento Pero después que decía Como que dije Quería que os paramos No Y vayna Yo solté Con relación a lo que dice Peter No todos los heterosexuales Son gays Y con relación a Al tema de los gays En ginastia Es cierto Sí Hay muchísimos gays En ginastia Muchos Pero Porque tú sabes que el gay Necesita verse bien Los mismos heterosexuales No se quieren cuidar Y entienden que se ven sexy Con toda su panza Y ese negro de mondongo Y eso ya no gusta Descríbete tú Descríbete A ver Cómo está ese cuerpo Perdón Que describa tu cuerpo Tonificado Yo ahora mismo soy Indio alto Algunos 5'11 Que rico Y tengo Y estoy Tonificado Tengo cuerpo tonificado Y esos ojitos Cómo son Perdón Esos ojitos Cómo son Color café Color café La nalguita La nalguita El gay Y Peter quiere saber De que dice Peter Que quiere saber Cómo llenen las nalguitas Redonditas Están bien trabajadas Están bien trabajadas ¿A qué le da el gimnasio Cuando va? ¿A qué es lo que más le da? ¿Con cuánto tú calientas? Eh Depende ¿Qué? Que saque parte del cuerpo Yo le doy 3 días A la semana Mira Cuando te interese Yo doy rodillas Cuídate por ahí Nalga redonda 3 veces a la semana Te voy a explicar por qué Para los inseguros Para los que tienen miedo Tal vez de caer en tentación Porque Ahí Ahí no va nadie O sea Ahí todos Son señoras ya Señores Ahí no hay tentaciones ¿A dónde? Yo te he rodeado de miedo ¿Van señoras? Ah sí Dice que No va de que ¿Dónde vas a haber tentado? Porque yo duré un año Yo duré un año Ahí yo No vi nada Ya yo te dije ¿Cuál es que te tiene que Incribir? Sí Es muy buen gimnasio No Yo tuve la suerte De caer aquí En uno donde estaban Buenos entrenadores Pero casi todos Están en todos los gimnasios Que yo recuerdo Cuando tú ibas Que tú estabas tonificado Tú tenías los bracitos Y todo Sí ¿No? Y la maldición Que yo le dije Yo le dije A uno de los entrenadores Que estaba en ese entonces Le dije yo Coño Aquí tiene que traer fotos Para ver Pero ven con nosotros Alberto Que te va a gustar Ven con nosotros un día Buenos días ¿A Lili? ¿Tú cómo que has ido? Porque de verdad Esta fiesta llena Pero lleno O sea Tú lo ves en la máquina Con esos cuerpazos Hasta que se paran Y caminan Mi amor Están goreando las nárgas Más que tú Pero que tú sabes No porque he ido Sino porque todos Mis amigos gays Están en eso Sí Una cosa que Tú te quedas así mirando Y cuando se paran Tú dices Ay pero es más niña que yo Una cosa increíble Terrible Y con relación A los instructores Tú sabes que pasa Que es que Como ellos físicamente Se ven bien Las mujeres se le tiran Ayer estaba hablando Con mi instructor Que me decía Oye me dice Enseño mi whatsapp Y es hard Me metieron De escribirme No jodas Pero eso es para que Le entrenes Estoy creyendo Mi amor Dice bueno Este pana Leímos la historia De un pana Que está enamorado De su pana Del gimnasio Él tenía su novia Se consideraba De lo sexual Y este pana Lo sacó De control Y se está enamorado Y el tigre se le jondió Y van a salir ya Ya este viernes El viernes Ojalá Voy a leerle La actualización A ver cómo le fue En la cita Claro 5-3-1-96-50 Buenos días Buen día Baje radio Por favor Mira yo no voy al gimnasio Yo soy un gen Yo soy una persona Un poquito áspero Define áspero Áspero o gordo Que no es lo mismo No, no, no áspero Que yo de todos lados Soy un poco robusto Y un pana Me invitó al gimnasio De la marca amarilla Y yo fui ese día Y nada más He ido ese día Al más Nunca he pasado Pero en mi vida Y ese día Un tipo se metió Así a los focas Un macho Un macho Un macho Un macho Alfa masculino Macho Macho Alfa no era No era más Se veía Se veía Se veía Y de repente Quiere ir al baño Y yo Oh ¿Qué es lo que? Eso es una señal A que si estuviera Comiendo empanada No te pasa 746 minutos El ritmo de la mañana 796 Y él cuenta Tantos detalles bonitos De su relación De ¿Cómo llamas? Eso es un amor Platónica Como platónica Buenos días Buen día Buen día Dale Buen día Buen día Buen día Yo estaba yendo A mi gimnasio Bien Todo chévere Para panificar Y para que no se me doble La pierna Cuando te majas Como un frito Me dice el pana Cuando yo adquirí El paquete Mira eso trae Un personal trainer Le digo yo Oh wow Y yo no Pues está todo full Cuando un día Le estoy dando A barra Con el loco Frente Dice que Que hay de pejo Y vaina El loco me dice Wow Mira como se hinche Y yo Pero el que pana Me dice Diablo Está cogiendo Su forma Cuénteme Dime Y le estoy dando Y estoy Y él iba conmigo Ah 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 Pero venga Esta masculinidad Es frágil Adriana Si 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 Inseguro Inseguro Yo que soy un atleta Del gimnasio Puedo decir Que corroboro Con el señor Peter Vázquez Tenemos que testear El de nosotros Pero creo que Hay muchos entrenadores Que están escondidos De hecho Al parecer Los gimnasios Son centro Son buenos centro Para 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 los gays A picar Déjenme yo decir Tengo que sacar A mis entrenadores De ahí Que no tienen Son Tú no sabes Tres machotes No 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 Adriana No no Yo meto la mano en fuego Mira este Tenía novia Tenía novia Adriana Tenía un cuerpo Un cuerpo fornido Y una cara bonita Adriana Ha ido casado Entre los dos Suman 700 muchachos Y el otro Es un varonazo Eso no tiene que ver Tampoco Oye porque Buenos días Adriana Eso no tiene que ver Puede haber Una escuelita Con kinder Gato Y toda la vaina Y si le gusta Susana Mire mayita Con fritos Se lo jaltan No me desacotorra Baby De verdad No son Son tres varonazos Buenos días Salud buenas Tú que lo estás defendiendo Buenos días 5 3 1 96 50 Ser ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Estoy enamorado De mi pana del gimnasio Escribió este en Reddit Usted no es tan linda Como él describe Sus rostros Sus ojos La mirada Tierna Buenos días Hola última Buenas Buen día Buen día Dale ¿Cómo están chicos? Hola Hola Bueno mi historia personal Yo fui al gimnasio Acompañando a una jeva Y nada Iba a hacer ejercicio Como Quitado de bulla En chelcha Con los tigres Y vaina Y el más machito Del grupo Yo no soy Nada de fuerte Ni vaina Y eso Y no Y esto Y aquí Y lo otro Y mira tú Y aguántese ahí Yo no soy de ahí Me haré de cuenta No no escuché nada Y estamos ready Pero si me vuelve A mencionar eso Van a volar Las cuerdas aquí No No Nunca violencia Él escribe Una parte De su declaración Dice A lo largo de los meses Dice el pana Que está enamorado De su compañero Ha sido cada vez Más difícil Estar cerca de él Porque es tan Es tan hermoso Supongo Cada vez que voy a dormir Me lo imagino ahí Acurrucado junto a mí Solo quiero Enviarle mensajes de texto Todo el tiempo Y solo quiero besarlo tanto Supongo Que soy yo Saliendo del armario Como vi Conocí a un chico hermoso En el gimnasio Y nos hicimos mejores amigos Me encanta su personalidad Me hace sentir Que no puedo parar Y él Está loco Quiero invitarlo a salir ¡Pájaro! El ritmo de la mañana De Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app 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 Ritmo noventa y seis Una estación Del Grupo Medrano Un descargando nuestra app Pájaro Cuál es un peor Un descargando esta allí Novatía